En esta presentación, echaremos un vistazo a los conceptos de evidencia de auditoría y muestreo. En otras palabras, ¿qué es la evidencia de auditoría? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se acumula? ¿Y cómo se involucra el muestreo dentro de la recolección o el proceso de recolección? ¿Evidencia de auditoría? Comenzaremos con la evidencia de auditoría. ¿Qué es la evidencia de auditoría que va a ser evidencia que ayude al auditor a evaluar las afirmaciones de los estados financieros de la gerencia? Así que recordarán que el proceso aquí, por supuesto, es la administración de los estados financieros. La gerencia es responsable de los estados financieros que la gerencia está afirmando dentro de la auditoría dentro del compromiso de la auditoría que han reunido los estados financieros de acuerdo con un conjunto de principios de contabilidad generalmente aceptados y, por lo tanto, de acuerdo con estas afirmaciones. Ahora queremos centrar y profundizar en la evidencia para ver si de hecho han reunido los estados financieros de acuerdo con esas afirmaciones, como reunimos la evidencia, llamamos a esa evidencia, evidencia de auditoría. Así que sí, va a ser similar a un detective. Y luego nosotros, los auditores, nos imaginamos a nosotros mismos como Sherlock Holmes aquí y, ya sabes, recopilando evidencia de auditoría. Por lo tanto, recuerde que la evidencia de auditoría, entonces, evidencia que ayuda al auditor a evaluar las afirmaciones de los estados financieros de la gerencia. Consiste en datos contables subyacentes y cualquier información adicional disponible para el auditor. Entonces, ¿qué tipo de evidencia de auditoría vamos a analizar? Bueno, vamos a ver los datos contables. Por supuesto, eso va a ser parte de la evidencia que analizaremos. Pero es posible que tengamos otra información que también esté disponible para el auditor. Esa información podría generarse a partir del cliente o podría originarse o generarse externamente. Hablaremos sobre cómo reunir la evidencia de auditoría y cuál es el valor o la clasificación de esa evidencia si tuviéramos un caso, y estamos armando un caso en el que Sherlock Holmes, estamos tratando de averiguar qué tan valiosa es esta evidencia, habrá mucha información. Por supuesto, como todo el tiempo va a haber más información de la que podemos manejar, lo que tenemos que hacer es tomar la información relevante, decidir qué tan relevante es, para que luego podamos llegar a alguna medida precisa o algún tipo de proceso razonable para determinar si tenemos o no suficiente evidencia para decir que las afirmaciones se han cumplido o no conocido. A medida que comencemos a clasificar el valor de nuestra evidencia y qué tipo de evidencia queremos dedicar nuestro tiempo a perseguir y qué tipo de evidencia posiblemente no valga la pena que busquemos, consideraremos cosas como ¿de dónde vino esa evidencia? ¿Esa evidencia provino de información interna de la empresa? ¿O esa evidencia fue proporcionada por algo externo a la empresa, y discutiremos más de ese tipo de cosas relacionadas con los tipos de evidencia de auditoría en futuras presentaciones, relevancia, evidencia relacionada con una afirmación específica específica que se está probando? Esto es algo que parece muy obvio, pero muchas personas se equivocan, o en otras palabras, cuando pensamos en las preguntas de prueba, este es en realidad un tipo de pregunta de prueba bastante difícil. Debido a que a menudo, pensamos en diferentes tipos de evidencia, nosotros, como auditores, decimos, oye, sé que tengo que hacer esto, tengo que hacer A, B, C y de sé que tengo que reunir estas pruebas. Eso es lo que dicen los procedimientos. Estoy mirando mi hoja de cheques, pero si se les preguntara, ¿cuál es exactamente la afirmación dadas todas las afirmaciones que hemos visto? ¿En presentación previa? ¿Qué afirmación exacta? ¿Es lo que estás probando? A menudo, los auditores no son tan capaces de decir básicamente exactamente cuál es la afirmación que están probando. ¿Y necesitas saber eso para probarlo? Bueno, para hacer realmente el trabajo, hasta llegar a la par de lo que quieres hacer. Entonces, cuando pensamos en la relevancia, entonces lo que estamos pensando en la evidencia se relaciona con una afirmación específica que se está probando. Y la afirmación concreta entonces no es simplemente que los estados financieros están de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Esa no es una afirmación específica. Ese es el proceso general. En general, una afirmación específica sería algo así como la existencia, estoy probando la existencia, estoy probando la precisión. Estoy probando si esto se ha informado correctamente o algo así. Eso va a ser específico, no solo bueno. Solo estoy probando para ver si esto está de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados por los PCGA, que es un conjunto enorme, enorme de reglas para las que no se puede crear una prueba. Es necesario entrar en los detalles y luego en la evidencia de confiabilidad en la que se puede confiar para señalar el verdadero estado de una afirmación específica que se prueba. Así que, de nuevo, algunas cosas van a ser más fiables que otras. Y uno de los ejemplos de confiabilidad es, por ejemplo, esta información provino de forma interna o externa a la empresa. Entonces, si estamos probando algo como el efectivo, digamos que el ejemplo clásico sería bueno, si queremos el estado financiero, si miramos el efectivo, estamos tratando de verificarlo, y podríamos querer, por ejemplo, un extracto bancario. Queremos confirmar el saldo del banco. Ahora, podrían darnos un extracto bancario internamente de la empresa, no decir que sería no tratar de decir que la empresa alteraría un extracto bancario. O algo por el estilo, pero posiblemente podría ser una evidencia más valiosa. Si obtuvimos el extracto bancario directamente del banco, que es un procedimiento que a menudo vamos a hacer cuando probamos el efectivo, vamos a ir al banco y decir, Oye, nos dices que es independientemente sin hablar con la empresa, y que hay en sus estados financieros, ¿cuál es el saldo bancario en este momento dado? Y esa va a ser una evidencia más valiosa. Así que cuando pensamos en la evidencia, vamos a tener que clasificarla como lo hace Sherlock Holmes, ¿verdad? Vamos a tener que clasificar las pruebas o detectives. Y queremos ver si va a ser una evidencia confiable, que tan confiable es la evidencia, y tenemos que determinar qué tipo de evidencia queremos dedicar nuestro tiempo a investigar. Y queremos dedicar nuestro tiempo a buscar la evidencia más confiable que podamos, queremos reunir la menor cantidad de evidencia que pueda probar nuestra afirmación. No queremos pasar más tiempo que no tenemos que dedicar a hacer cosas que no necesitamos hacer, queremos ser eficientes. Y la forma de ser eficientes es, básicamente, valorar las evidencias que hemos muestreado en los pedidos, examinar un subconjunto de la transacción en base a auditorías previas, una comprensión de los controles internos de la empresa, o conocimiento de la industria de la empresa. Entonces, cuando pensamos en el muestreo, una vez más, noten que cuando consideramos la evidencia, hay muchos datos. Al igual que cualquier tipo de trabajo detectivesco, hay demasiados datos, no podemos tomar todos los datos, básicamente no podemos probar todos los datos la mayor parte del tiempo, por lo tanto, dependemos mucho del muestreo. Especialmente para hablar de grandes empresas, cuanto más grande sea la empresa, más imposible será para nosotros probar, no solo eso, sino que no podemos hacer pruebas sustantivas, vamos a tener que depender más de los controles internos. A menudo, tenemos que, en realidad vamos a tener que confiar en el sistema, al igual que lo hacemos con el gobierno, los controles y equilibrios del sistema, nosotros, como ciudadanos, dependemos de esos controles y equilibrios para mantenernos en su lugar y mantener a la gente bajo control. Lo mismo es básicamente cierto con las grandes empresas también, necesitamos los controles internos, necesitamos probar si los controles internos no solo están juntos, sino que se han implementado o realmente se han utilizado en un proceso y probar si esos controles internos están en su lugar, eso va a ser parte básicamente de nuestro proceso de muestreo. Para hacer eso, haremos algún tipo de muestreo, vamos a basar ese muestreo en nuestra comprensión de la empresa, posiblemente en auditorías previas, eso va a tener algún impacto en el muestreo. Vamos a tener nuestro muestreo se va a basar en nuestro conocimiento de la empresa y, por supuesto, la industria. Por lo tanto, los diferentes tipos de industrias dictarán en términos de qué tipo de cosas serán más importantes para algunas industrias u otras. Y el objetivo de la muestra es, por supuesto, que tomemos una decisión precisa con menos información, se puede pensar en ello como el mismo tipo de proceso que se puede ver en algún tipo de situación de encuesta en la que posiblemente se tenga algún tipo de encuesta política. Y si quieres decir lo que la gente piensa de cierta persona o lo que va a votar o algo así, por supuesto, no vas a llamar a todo el mundo en el país. Para ello, hay que hacer algún tipo de muestreo. Y puede hacer un muestreo estadístico, para limitar la cantidad de llamadas que necesita hacer y aún así obtener una muestra precisa que, con suerte, será representativa de toda la población. Ahora, hay diferentes formas en que eso puede suceder, diferentes tipos de métodos de muestreo que se pueden usar, dados los diferentes objetivos que se establecen. Así que hablaremos de los diferentes métodos de muestreo más adelante a medida que entremos en el proceso de muestreo. Por lo tanto, examinar cada transacción no sería rentable. Esa es, por supuesto, la conclusión. Simplemente no se puede hacer. No se puede hacer toda la evidencia. No podíamos preguntarle a todo el mundo en el país, ya sabes por quién van a votar. Eso sería ridículo. Pero podemos obtener algunos números bastante precisos usando el muestreo. Si usamos un muestreo estadístico, usaremos diferentes tipos de métodos que serán aplicables al tipo de afirmaciones que estamos buscando. Podemos ser mucho más eficientes en términos de exactamente qué tipo de muestreo necesitamos, qué tipo de pruebas necesitamos hacer para llegar al nivel de seguridad que necesitamos para nuestro proceso de auditoría. Gracias. Gracias.